Los 4 mejores aspiradoras sin bolsa de Roventa, descubre cuál es la mejor para ti. Me acabo de comprar la Roventa Compact Power X XL RO4871 y estoy muy contento con mi compra. La aspiradora es muy compacta, lo que me permite guardarla fácilmente en mi casa. El motor Fitech es muy potente y ofrece una excelente succión. El depósito de suciedad de 2,5 litros es muy práctico, ya que no tengo que vaciarlo constantemente. La tecnología ciclónica me permite limpiar el polvo y la suciedad con facilidad. El cabezal de alta eficiencia me permite limpiar cualquier tipo de superficie con facilidad. El cable de 6,2 metros de largo me permite limpiar las habitaciones más grandes sin tener que cambiar de enchufe. En general, estoy muy contento con esta aspiradora y la recomiendo a todos. He comprado la aspiradora Roventa Swift Power RO2981 Total Care y estoy muy contento con mi elección. Esta aspiradora sin bolsa es muy potente gracias al sistema ciclónico. El depósito de 1,5 litro es suficiente para limpiar toda la casa sin tener que vaciarlo constantemente. El cepillo parqué es una gran ayuda para limpiar los suelos de madera sin dañarlos. La boquilla 2 en 1 para ranuras me permite llegar a los rincones más difíciles de limpiar. El accesorio para tapicerías y pelo de mascotas me ha sido de gran ayuda para limpiar los sofás y los muebles. El nivel de ruido es muy bajo, 77 decibelios, lo que me permite limpiar sin molestar a los vecinos. El diseño es moderno y multicolor, con una buena relación calidad-precio. He comprado recientemente la aspiradora Roventa Swift Power Cyclonic RO2932 SEA sin bolsa, 750 vatios y 77 decibelios, reacondicionado, para limpiar mi casa. Estoy muy satisfecho con la compra. La aspiradora es muy fácil de usar, es ligera y manejable, y tiene una potencia de succión muy buena. El filtro es lavable, lo que facilita su limpieza y mantenimiento. El ruido es muy bajo, lo que me permite limpiar mi casa sin molestar a los vecinos. Estoy muy contento con la compra y recomiendo esta aspiradora a todos. Acabo de comprar la aspiradora Roventa Compact Power Cyclonic XL Classic RO4825, y estoy muy contento con la compra. El diseño compacto es ideal para limpiar áreas pequeñas, y el motor F-TECH es muy potente. La capacidad de 2.5 litros es suficiente para limpiar una habitación completa sin tener que vaciar el contenedor. El sistema de ranuras especiales me permite limpiar los rincones más difíciles. Estoy muy satisfecho con este producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque una aspiradora de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.